Ahí se hace, pero hay que llegar a 50 en primera división, que es el caso tuyo mañana, ¿no? Sí, bueno, como tú comentas, creo que 100 es un número significativo y bueno, estoy muy contento de poder llegar a 100 partidos y bueno, también muy contento de que estos 100 partidos que tengo en primera sean con Santos. Todos de titular, también es un hecho importante. De 99 hasta ahorita de titular y el 100 lo hace igual. Sí, bueno, creo que eso también, como tú comentas, es algo importante. Los 99 partidos que tengo ahorita sean de titular, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero seguir por esa línea, quiero seguir, como te digo, por esa línea de iniciar los partidos como titular. Entonces, bueno, a seguir trabajando para poder hacer ese número mucho más grande. Momento de cambiar un poquito el chip, ¿no? De olvidar un poquito lo que se vivió en Los Ángeles y ahora enfocarse en Puebla a tratar de seguir estando ahí en la pelea en la línea. Sí, claro. Yo creo que es algo que hemos platicado dentro del equipo, ¿no? El cambiar el chip y enfocarnos siempre en el torneo que nos toca por disputar es algo muy importante. Entonces, yo creo que ya hicimos un buen partido en Los Ángeles y bueno, tenemos que el próximo martes hacer un muy buen partido acá. Pero como tú dices, ya es importante cambiar el chip y enfocarnos en la liga que, bueno, estamos a unos puntos de entrar en zona de liguilla que es algo importante. Sí, claro que es importante, ¿no? Siempre estos partidos contra rivales que están por encima en la tabla es sumamente importante ya que, bueno, ganándoles restas puntos y tú puedes pasarlos en la posición. Entonces, yo creo que este partido sí es muy importante y, bueno, tenemos que salir y enfocarlo con estas ganas o este ímpetu de poder sumar más lugares. Oye, ¿qué falta a las personas para poder dar ese salto? Es un jugador joven, un jugador experimentado que, como bien lo dije, te ha tocado ser titular. Sin embargo, la afición a veces se te pone en contra, a veces hay errores. ¿Qué le falta a Javier Abella para dar ese salto? ¿Ese de ser un jugador novato o ser un jugador perro en la defensa? Bueno, errores yo creo que en todo va a haber errores. Está tú en tu trabajo, yo creo que has de tener errores y todos en nuestra vida diaria tenemos errores, ¿no? Lo importante es agarrar o rescatar lo más importante de esos errores y trabajar en eso. Respecto a lo de la afición, yo creo que he manifestado que ellos están en todo su derecho de comprar su boleto y venir y expresar sus sentimientos. Entonces, sí creo que tengo que cambiar y lograr que esa parte de la afición que no está contenta, pues bueno, lograr que en lugar de abucheos sean apoyos. Pero pues eso nada más lo voy a lograr dentro de la cancha. Entonces, simplemente trabajar, yo creo que tengo el respaldo de todos mis compañeros y eso es algo importante. Y bueno, como te digo, yo creo que el trabajo es algo fundamental. ¿Qué aspectos crees que te fallan también desde psicólogos? ¿Qué es lo que sientes que te fallan? No, bueno, algo así como sentir, yo creo que no tanto, quizás defensivamente algunas cosas por mejorar, pero bueno, yo creo que eso como te digo, sin duda con el trabajo, con la experiencia, eso poco a poco se va dando. Yo creo que he aprendido también mucho de mis compañeros, si bien son jugadores jóvenes todos, yo creo que muchos tienen experiencia y bueno, han jugado en diferentes equipos que me pueden aportar algo. Entonces, simplemente eso, agarrar lo mejor de cada uno y demostrar en la cancha. ¿Tu relación con Luis Ubaldía? Muy bien, excelente, yo creo que es un gran técnico y lo he manifestado que ha venido muy bien al equipo. Siendo un técnico él muy joven y teniendo un plantel joven, creo que hacemos una buena mancuerna, que eso es algo muy importante. Y bueno, la verdad que es un técnico muy bueno, que hemos aprendido muchas cosas de él y bueno, las que nos faltan por aprender. ¿Cuándo a los 100 juegos, qué significa llegar al campeonato? Bueno, yo creo que es una meta importante en mi vida, que me llena de mucho orgullo el poder conseguir 100 partidos, pero bueno, creo que eso solamente es un escalón, no me puedo conformar con eso y tengo que seguir trabajando para poder lograr muchos partidos más. Me llena mal, creo.